Ha vuelto la sección favorita de todos los niños del YouTube, esto es MentirososQLS, bienvenidos. Si usted no conoce esta sección, es muy simple, en esta sección recopilamos tweets, comentarios, posts, todos tipos weas que vos decís, el culiado mentiroso. El día de hoy tenemos nuestro primerísimo Cabro Chico Edition. Cabro Chico Edition es una wea muy impresionante porque últimamente en las redes sociales la gente ha empezado como a compartir historias de sus pendejos, así iluminados. Oh mi hijo tiene 4 años y quiere leer la constitución, mi hija creó una canción que se llama Libre Soy, Libre Soy, no Anita T. Yous, es una canción de Frozen. ¿Ya? Así que sin más, vamos a leer estas tonteras. Mi hija de 3 años me dijo que está cansada de los estereotipos que la encasillan a ella como niña con las muñecas y ponis. Luego siguió leyendo su cómic de Avengers. Ya, la hija de 3 años, un cabro chico de 3 años que diga estereotipos y encasillan. Por favor, ¿y sabe leer a los 3 años? ¿Cachai? O sea, hay personas demás, hay unos que se demoran más, unos que se demoran menos, pero ya, pues bueno, ¿pa qué andamos con un wea? Mi hija, indignada, hoy en el colegio con un profesor que empezó a hablar mal de Macri. Y no porque sea de Macri, o es Macri o es Macri, sino que le dijo que al colegio viene a aprender, no a que la adoctrinen. Quinto año, la amé, el quinto básico, adoctrinar, puer. Esa wea, uno empieza como a cachar esos términos cuando hay como un séptimo octavo, ¿cachai? Uno se va poniendo más rebelde, ¿cachai qué? Me mandáis vos, vieja culiás, ¿cachai qué? Iglesia adoctrina ahora. Pero quinto año, lo dudo mucho, weón, lo dudo mucho. Mi hija de 7 años logra entender que lo que falta en este país es respeto. Y esa conclusión la sacó cuando los pacos asesinaron a Camilo Catrillanca. Después de preguntar, mamá, los arroa carav de Chile matan mapuche. ¡Los niños la llevan! La cabra chica dijo, mamá, los arroa carav de Chile. Mmm, caleta, ¿cachai? Y, weón, niños de 7 años se enteran de las weas de Catrillanca y todo eso, weón. Los niños de los 7 años andan hablando de caca y pichí, weón, ¿cachai? Los monos que ven en la tele. Claro, hay unos más inteligentes que otros, pero ya, justo el de vos, ya. Mamá, hoy un niño de mi clase, un poco machito, un poco machito, un niño un poco machito, me ha dicho feminista, como insultando, y yo le he dicho gracias. Me ha contestado, gracias, y le he dicho, claro, me estás diciendo que creo que los hombres y las mujeres son iguales. Sasca, ese es un nombre, y con 9 años, señores. ¿Cachai, weón? Yo creo que lo que más la cagaste es ponerle Sasca a esa pobre pendeja, weón. Esta wea debe ser un tuit como de España, una wea así, ¿cachai? ¿Y cómo sabe una niña que un niño es un poco machista? No se supone que ahora recién estamos descubriendo que, oh, durante muchos años estuvimos sumidos en esta wea machista y no nos dábamos cuenta, es tiempo de cambiar. Cosa que comparto en algunos aspectos y en otros ni cagando, pero ¿y por qué esta niña supo? Mi hijo llegó diciendo que en el colegio los pesaron, y que la profesora dijo en voz alta, casi la mitad del curso ha estado eso. El heredero, el heredero. Enemigos del heredero, temed. Le dijo, ¿Usted también es doctora o nutricionista? Sí, señores. Tiene 10 años. Adivinen, ¿quién pidió cita con la directora? ¿Cachai? ¿Ya? ¿Por qué habrían niña más? Ah, preguntaron al niño porque el niño puede haber preguntado de manera real, po, bueno, y no irónica, ¿cachai? Ah, usted también es doctora, ¿cachai? Tiene 10 años, weón. Y que te pesen en un colegio, igual es cuática la wea, ¿cachai? Pero de que la mitad del curso ha estado obeso, puta, yo no lo dudo, po, bueno. Hija de 10 ante una pequeña disyuntiva moral me dice, no es que no podamos, es que no deberíamos. Pero no sería peor quedarnos con las ganas. Resumió lo que me demoré en comprender 45 años. Puta, soy harto agueonado si a los 45, ¿no, cachai? Puta, sí, hay ciertas responsabilidades y también está lo que yo quiero. Se pone eso en una balanza, ¿cachai? Pero este pendejo culeado de 10, ya cachas esa wea, sabe, no sabe limpiarse el poto con 10 años. Mi chinita de 10 años amando y devorando el libro Chilenas Rebeldes. Acá leyendo la bio de arroba valdebenitonata. Juntas podemos cambiar el mundo. Weón, qué terribles son estas cagadas. Porque además que estáis fijado que en estas fotos siempre se ven como de una forma así muy como la gente no lee, ¿cachai? Un weón que de verdad lee como que vos estáis así agarrando el libro, lo tenís doblado, estáis desparramado, ¿cachai? Pero este justo está así como, estoy bien para la foto. I'm ready for my close-up, Mr. Demil. Oigan, ¿saben qué fue lo más raro y triste que escuché hoy? Fue a mi hermana decirle a mi madre que si la robaban en la calle que tuviera calma y llamara la policía. Que ellos la encontrarían e irían a por ella. Y que si no regresaba, que no llorara por ella. O que no llorara por ella, que fuera fuerte. Y que si se moría en un día no muy lejano, la entregaran con sus tenis favoritos de conejito. Mi hermana tiene solo 4 años. Bueno, sabéis que esta weá yo no siento que sea tan falso. ¿Sabéis? Yo me acuerdo que una vez mi hermano, cuando tenía así como 5 años, le dio como unas arrugas que se hacen acá a las personas cuando se doblan. Y pensó que mi mamá se iba a morir. Y empezó así, no, no te voy a morir, ahí por favor. Y me da pena, ¿cachai? Pero esta weá, el tema, el problema con esto es que pone ese, mi hermana tiene solo 4 años. Sinónimo de como, lo entendió todo. Se camina por lo público para compartir. ¿Cachai? Juan dijo esa weá, la pendeja a lo mejor se fue en una volada muy cuática nomás. ¿Cachai? No significa, uh, pobrecita ahí entiende el temor de la... Tiene 4 años. ¿Cachai? Todavía no puede entender ese tipo de cosas. Anoche, estaba acostando a mi hija de 2 años y me disponía a leerle su cuento favorito. Cuando en eso, me toma de la mano y me dice, no papá, léeme la constitución. Oh, conchetumadre. Eh, esta weá es como, son esas weás tan irónicas que no sé si lo, si está webeando. ¿Cachai? ¿Qué? Obviamente esta weá es mentira, ¿cachai? ¿Qué quieres leer? ¿Clifford, el gran perro rojo gigante? No, papá, léeme la constitución. Le conté a mi hija de 6 sobre que hoy día, hace 30 años, había habido una votación muy importante en el país. Que el presidente que había mandado a hacer cosas malas y se votaba para sacarlo. Y lo metieron a la cárcel 6 años y sabe perfecto que es lo que debió haber pasado. Ya, ¿cachai que esta weá también puede ser? Si tú le contáis algo hacia un niño, oye, hay un presidente que hace cosas malas, obviamente él va a decir. Y lo metieron a la cárcel porque a los cabros chicos, sobre todo en esa edad, se les enseña lo que está bien y lo que está mal. Que hay consecuencias por weá, ¿cachai? No me gusta como este weá lo plantea así como, no, mi pendejo cacha. Él sí sabe, ¿cachai? En realidad todos sabemos que hay ciertos culiados que tendrían que haberse ido mucho más que presos y que se la han sacado fáciles, ¿cachai? Pero, bueno, que tu hijo culiado de 6 años cacha esa weá no significa nada. Se ha sentido común. Mi hija de 7 años viendo hashtag E-Nacional me pregunta, papá, ¿qué es el pinochetismo? ¿Qué clase de enfermedad es esa? Ya, partiendo por una pendeja que ve un programa como Estado Nacional, ¿cachai? De 7 años, esa weá es terriblemente imposible, ¿cachai? Puede existir, no sé, el niño antipoeta, porque es una vieja, ¿cachai? Pero a los niños de 7 no les interesa esa weá, y tampoco a los 7 años, a no ser que lo tengáis así terriblemente adoctrinado al pico, a los 7 años él tampoco va a poder decir, ah, pinochetista, reculeado, qué enfermedad es esa, bien, viva el che, ¿cachai? No, no. Me llega un correo del colegio de mi hijo menor, 8 años, no ha entregado 5 libros a la biblioteca. Le pregunto por qué no los devolvió y me dice, pero es que me gustan, ni siquiera terminó de leerlos todos. Es un diógenes literario, no es solo un pendejo culiado, ¿cachai? Eso nomás es, ¿cachai? Yo también me acuerdo que yo también sacaba hartos libros y no los devolvía, y igual soy un culiado así tremendamente equis, como todos ustedes, ¿cachai? Es un pendejo agüedonado que no sabe, que tiene que cumplir ciertas responsabilidades, eso es todo. Mi hija de 12 años le hizo la pregunta correcta a su tío piñerista. Tío, no me gusta que las mujeres aborten, mi hija. Tío, las mujeres abortan igual. A usted le gusta que las mujeres pobres mueran al abortar clandestinamente, y todos en la mesa, en silencio. Yo, orgulloso. Sí, a los 12 años me parece tremendamente factible que esa weá pueda pasar, ¿cachai? Porque hay niña, weán, que le llega la regla a los 8 años. Entonces ellas saben, todas esas weás, creo que esto súper puede haber pasado, ¿cachai? Pero es necesario, weán, que lo compartierais pa'l mundo. Yo, orgulloso. Sí, quédate callado, culiado, a quién le importa. Aunque no lo crean, mi hijo de 12 años logró que un carabinero dejara de golpear a un estudiante dialogando. Esta weá sí que ya es terrible mentira. El carabinero lo escuchó, habló con él y liberó al joven. Creo que estoy formando hombres maravillosos, cuánto orgullo. Y aquí, ¿cachai que se puso el parche de antelería? Me vale que digan que nunca pasó. Estoy emocionado. Un pago así, oiga señor carabinero, por favor no le pegue más a la gente. ¡Oh, sí, el muchacho tiene razón el muchacho! Mi hermanastro acaba de contar que en el curso gritó, ¡Muerta la feminista! Y una compañera feminista de él, 13 años, se le puso enfrente y le pegó con el pañuelo del aborto. Y le dijo, ¡Desconstruite, pendejo pelotudo! Quiero verla y abrazarla. ¿Cachai que esas son como weás que sueña esta gente culiada loca, weán? ¿Cachai? 13 años, porque anda hablando del aborto, hace una pendeja. O sea, puede tener obviamente a los 13 años si uno ya tiene discernimiento y ya gacha esa weá. ¿Cachai? Pero así, esto suena como, ¡Oh, me encantaría que eso pasara! ¿Cachai? Puede que en un futuro así sea, pero bueno, así justo ocurrió, justo a ella, que también está muy a favor de eso, le ocurre esta weá, justo a alguien que ya conoce, justo a un caso muy cercano. Estáis puro mintiendo, bueno. Con eso, vamos a dar por finalizado la sección de cabros chicos, culiados, mentirosos o no, ¿Cómo es? Cabros chicos, que lo entendieron todos, niños iluminados, no sé, cabros chicos edition, ahí vean ustedes. Muchas gracias por ver. Les recuerdo que si ustedes encuentran alguna weá que sea digna de ser analizada en esta sección, pueden mandármela con el hashtag mentirososqls, ¿Ya? Los espero. No olviden que tengo Instagram, pueden seguirme ahí. También tengo un canal en Twitch, si es que les interesa esa weá ver un culiado boomer jugando weás del año al pico. Pueden ir para allá también. Así que eso, muchas gracias. No olviden compartir este video, suscribirse si no se han suscrito aún y les mando el terrible beso. Así. Manso beso. Nos vemos.